Tenemos una clase muy interesante y vamos a ver The Face Así es como pueden ver acá en el dibujo Vamos a ver el rostro Vamos a ver Eye, Abram, Earth, Eye, Nose, Mouth, Chin y Fairheart ¿Listo? Tenemos todas las partes del rostro Pero vamos a aprender a hacerlas Nosotros mismos Entonces para comenzar vamos a coger una regla Vamos a colocarla de forma vertical Si ustedes quieren pueden dibujar su rostro En una hoja de forma horizontal o de forma vertical Como ustedes gusten, no hay problema Voy a trazar una línea de forma vertical como les dije A esta línea Voy a ponerles un topecito Y voy a mirar cuál es la mitad Aquí más o menos me da la mitad Yo voy a coger la regla La voy a poner de forma horizontal Ahora vamos a trazar otra línea Pero esta es de forma horizontal Tenemos dos líneas Una vertical Una horizontal Sobre estas líneas que construimos Vamos a comenzar a hacer Nuestro dibujo del rostro Acá voy a dibujar los ojos Las pupilitas del ojo De Ace Ace Encima del ojo Están Cejas Son como dos arcoiris Arcoiris Tenemos ya La mitad De este segmento de abajo Trazo la mitad Voy a hacer Un circulito Sobre ese circulito Voy a dibujar la nariz La nariz La naricita Lleva hasta ahí Listo La nariz Ahora voy a dibujar The Mouth La boca Y voy a mirar Cuál es la mitad Entre esta parte Trazo una línea Para dibujar los labios Puedo comenzar Haciendo Una V En esta parte Trazar Líneas hacia abajo También lo puedo hacer Con una U Pequenita Acá Y Trazo una V Luego abajo Ya tengo Los labios De abajo Acá Ya tendría Chin La barbilla Listo Ahí ya tengo Las principales partes Del rostro Ahora voy a mirar Por acá Por acá Las orejas Las orejas Tenemos Ahora Vamos a repetir Tenemos Abram Ace Nose Mouth Anshin Aquí vamos a hacer Las orejas Ar Y Vamos a mirar Más o menos Cuál es la distancia Entre la nariz Y las cejas Ahí Sobre esta lincita Que tracé Voy a hacer Las orejitas Y Luego Luego Cerro acá Esta es una De las formas Que podemos Dibujarnos Nos falta solo Airt, el pelo, y vamos a tomar la mitad entre estas dos líneas y acá vamos a dibujar el pelo, si el pelo es largo lo puedo hacer más largo, ya si, listo. Sobre esto entonces ahora sí voy a escribir cuáles son las partes del rostro, entonces comienzo primero colocando Face, el rostro, luego puedo colocar primero que es eis 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 Earth Nose Mouth And Shin Listo Así habríamos completado Nuestro trabajo de hoy Sobre la cara Face The face Heart Abram A Earth Nose Mouth And Shin Listo Si lo quieren colorear Lo pueden colorear Si no No hay problema Lo importante es que se acuerden De como se hace el rostro Y De las partes que tiene Listo Vemos La próxima clase Listo